hola amigos hoy tenemos una tarta de naranja con merengue fresquito para el verano siguiendo nuestra línea bueno en un molde tartero dependiendo del tamaño o más grande para más este más chico para menos le metemos masa quebrada o gris la elaboración de la crema que con este recipiente en la crema de naranja y 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 que ahora nos vamos vamos a proceder a reducirla la vamos a reducir para que tenga pues la autosidad de una crema para mí hemos estado hecho completamente líquido amiguetes a la sartén y aquí aquí ahora lo vamos a encender hecho a fuego medio ahora tenemos ahí nuestra la crema que hemos elaborado todavía no es crema todavía es líquida ahora mediante el uso del calor va a ir reduciéndose hasta que adquiera la consistencia de una crema de melange cuando se queda este fenómeno físico le vamos a añadir un poquito de mantequilla y la vamos a dejar de enfriar todo a su debido tiempo please y esto como que esto ya no hay que parar de moverlo en ningún instante para que no tengamos un desagradable incidente culinaria bueno nuestra crema nuestra crema está ya ¡pum! crema total crema de laloc se me va a caer la mano de moverlo pero un poquito más de mantequilla ven ahí pim pam pum Venga, ya apagamos el fuego, quítame que se derrita la montiquilla, lo quitamos y esto después ya puedes esperar a que se enfríe. Amigos, vamos a continuar preparando el merengue para nuestra tata de la anja merengue, super cerquita, tenemos aquí las claras, vamos, pues lo tenemos aquí, en un bowl, yo lo voy a hacer con stevia, lo voy a hacer con stevia, dos cucharadas que valdrían unos 150 gramos de azúcar, no hace falta que vaya muy llena. Vamos a mezclar bien con una varilla normal, la clara con la stevia. Dijete, esto no había olvidado mi forma laboral. Bueno, ya que tenemos integrada la stevia o el azúcar en la clara, pues ahora hay que meter las varillas. ver, vamos a ver qué pasa. que está hasta donde puede llegar. Pues bueno, amigueres, vamos a untar nuestra tarta. Tenemos aquí la masa quebrada. Bueno amigos, hemos echado la crema de naranja en el frigo. Tapar con el papel film, tocando la crema, para que no se hagan cosas. Y ahora vamos a repartir lo alto de nuestra masa quebrada, la crema de naranja. Esto ahora lo tenemos que repartir lo más uniformemente posible. Y yo creo que ya está. ¿Eh? Ya tenemos 10. Y ahora, el momento crucial. Tenemos nuestro merengue. Merengue, ya lo puedo. Con stevia, ¿eh? Quien lo quieras con azúcar, pues con azúcar. Las cantidades, os las doy en la receta escrita. Pon merengue para dentro. No ve que calidad, no ve que calidad de merengue, señores. Y es que no se puede gustar, ya lo puedo. Las cositas que hacen. Esto no hace falta que se quede perfecto. Esto es la gracia estar en que sea así, como una cosa imperfecta, como yo. Bueno amigos, vamos al momento enjuiciado. Bueno, muestro el ras y ya sabéis. Ahora esto, como esto no está hecho con silicona de ralicona de topo. quinto Cristo. Fantástico. ¡Maria mundial!! Maravilla mundial. La pata de merengue. Y crema de naranja. ¡Buenos días les hagan un nuevo sal ¡Gracias!